Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Nació en la provincia de Mercedes. El año 1891, esa ciudad de Mercedes, conocida por sus asinados, por sus alames, algunos de los cuales incluso están en el Congreso. Pero Alfredo Domingo Calcaño no sabía nada de todo eso, y era nieto de italianos. Una cosa que ya le daba algo de argentinidad. Parece que era buen alumno. No sabemos si como Sarmiento faltaba o no faltaba al colegio. Pero la cosa es que parece que fue buen alumno, y entonces fue a la escuela pública de Mercedes, por supuesto, y fue notado, fue... un señor lo vio, le pareció que era interesante, que tenía grandes capacidades, y decidió ayudarlo en la carrera educativa. Ese señor era Víctor Mercante. Víctor Mercante fue un psicopedagogo argentino, que también fue maestro. Es ahí donde lo conoce, digamos, a mi abuelo. Y traía todas las ideas nuevas de Europa, una cosa rara llamada psicología. De hecho, Víctor Mercante va a ser el primer argentino que se encuentre con Sigmund Freud, un amigo de la casa. Entonces Víctor Mercante le pone el pie en el estribo a mi abuelo para que vaya a la escuela de la Romana, en La Plata, y pueda ser maestro. Joaquín M. González, que había fundado la Universidad Nacional de La Plata, le pide a Víctor Mercante que se haga cargo de la sección pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata. Luego, eso sería la Facultad de Humanidades, de la cual Alfredo Domingo Calcaño sería rector. Pero ¿qué pasó en el medio? En el medio sucedió que efectivamente, mi abuelo fue en la escuela normal, fue maestro, y después siguió estudiando. Siguió estudiando y se graduó. Y parece que tenía tantas buenas capacidades, el Tata, como le decimos, que fue el primer becado de la Universidad Nacional de La Plata para estudiar en el extranjero, y fue nada menos que a Bruselas, que era un centro de la pedagogía importante en 1912, 1913, y así fue el primer becado de la Universidad Nacional de La Plata en ir. A ver en el terreno lo que pasaba. Al azar de la Internet descubrí un largo artículo, una larga carta en realidad, que Alfredo Domingo Calcaño le envía a su maestro, a su alma mater, digamos, Víctor Mercante, contando cómo es la psicopedagogía en Bélgica y en París en ese momento, y los aportes que puede hacer la psicopedagogía argentina, que en ese momento estaban a la par en cuestiones científicas, metodológicas y resultados. Me enorgullece bastante ese conocimiento de una ciudad de la plata que, por supuesto, ya no existe más, pero que fue, a su modo y a su manera, una pequeña Atenas, en Sudamérica. Al estallar la Primera Guerra Mundial, mi abuelo ve entrar a los alemanes en Bélgica, todo el mundo creía que la guerra iba a durar tres semanas nada más, pero, hombre precavido vale por dos, decide volver a la Argentina. Vuelve por Italia, donde, llamándose Alfredo Calcaño, Alfredo Domingo Calcaño, evidentemente lo quieren enrolar al ejército italiano, de ninguna manera, yo, argentino. Y así logra volver a la patria y hacer la carrera en la escuela anexa al Colegio Nacional Rafael Hernández de la Plata, después dirige el propio Colegio Nacional, después va a Humanidades, donde tiene un secretario llamado Juan José Arevalo, que luego será presidente de Guatemala, y después llega a ser presidente de la Universidad Nacional de la Plata. También Alfredo Domingo Calcaño era radical, y como radical fue electo diputado en los años 46-48, en la famosa bancada de los 44, diputados radicales que hacían oposición a Perón, con cierto humor, le gritó mi abuelo a Cámpora, usted es el único dentista que le hace cerrar la boca a la gente. Era efectivamente otra Argentina, donde ese tipo de ironías y de grimas verbales marcaban también el nivel, no los patitos kawaii que vemos hoy en el Congreso. Después fue embajador argentino dentro de UNESCO. Tuvo chances de ser ministro de Educación bajo la presidencia de Frondizi, mi abuelo era de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, pero la Iglesia se opuso. Lo bien que hacían era profundo, republicano, laico. Este calcaño, que era hijo de un carpintero de Mercedes, que de no haber caído en la escuela pública de chico, jamás hubiera podido lograr la carrera que logró con el salario de profesor. Se casó con Adela Quijano, que era concertista de piano, profesora de piano en Tamperly, en Banfield. En esos momentos, parece, el sueldo de profesores alcanzaba para tener una vida más que digna. Irse a Mar del Plata, el verano, ese tipo de cosas, cuando todavía existía la Rambla en Mar del Plata. Toda esta vocación para este día de marcha universitaria, recordarlo, al Tata, por supuesto, pero también recalcar la universidad pública como medio de ascenso social. Esos años 20, esos años 30, de una Argentina que ya no existe más, eran los años de mi hijo el doctor. Es decir, los hijos de los inmigrantes podían terminar médicos e ingenieros. O los hijos de los morochos, de los cabecitas negras, una vez que Perón sanciona la gratuidad de la enseñanza a partir de la segunda mitad de los años 40. Entonces, tener universidades no solo es importante como coronación de una trayectoria en la educación pública, sino que es el momento en el cual la persona puede ascender socialmente. Eso era. Para eso servía la universidad. Y el nivel de diploma marcaba el nivel de productividad, quizás, que uno podría entregar a la sociedad y por lo tanto el nivel de suel, el ingreso. Cuanto más llegaba uno en la carrera universitaria, más podía esperar y vivir bien. Pero bueno, esa es la verdadera meritocracia. Es la verdadera mitocracia, primero abierto a la clase media, después a los sectores populares, la creación de la Universidad Obrera Argentina, que después será la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, es el ascensor social. Por eso, los gobiernos, los sucesivos gobiernos militares, liberales, libertarios, han intentado romper esa institución, ese mecanismo de ascenso social. Recordamos las palabras de ese marino luego del golpe de 1955, la revolución se libertadora se hizo para que el hijo de Barrendero siga siendo Barrendero. Precisamente, la universidad pública es la que le permite al hijo de Barrendero ser ingeniero, o abogado, o veterinario, o lo que quiera, o el profesor en letras. Y al Barrendero mismo también. Las universidades del conurbano, por ejemplo, han visto muchos adultos mayores sin diploma que van a todas las clases de extensión, a todos los cursos. La presencia de la universidad dentro de los barrios. Entonces, atacar a la universidad pública es atacar una de las esencias mismas de la Argentina. Es destruir ese sistema de ascenso social basado sobre el conocimiento, que por supuesto después podemos criticar las bases más o menos burguesas de ese conocimiento, pero sobre todo hacer de la Argentina una sociedad estamental, donde no pueda haber movimientos, donde solo se puede ir a universidades privadas, donde se compran títulos y se venden títulos, pero liquidar eso que ha caracterizado a la Argentina prácticamente de sus inicios, que ha sido la universidad pública. Javier Milei lo que quiere es un país a su imagen y semejanza, psicótico, sucio, sobremedicado, incoherente, contradictorio, no parará con la motosierra hasta hacer de nosotros guiñapos sangrientos que nos parezcamos a él y entonces ahí sí podrá asentar su dominación por siempre. Pero para eso no hay que saber porque saber no solo da poder sino que también da disfrute. La cultura es aquello que nos hace disfrutar más la vida. Si la cultura no nos hace disfrutar más la vida entonces no es cultura o no es vida. Entonces este asunto de crear una Argentina a la imagen y semejanza de Milei es extremadamente grave y hoy como todos los días constatamos la infinita diferencia entre la legitimidad de la legitimidad que puede tener Milei por haber ganado las elecciones presidenciales y la absoluta ilegalidad de ejercicio pues como bien decía nuestro amigo Agripado Vigné allá por el siglo XVI el rey es la cabeza el pueblo son los brazos y las piernas pero el jefe ya no es jefe si toma disfrute cortando pies y cabezas pies y piernas perdón entonces hay un momento donde el ejercicio del poder por más que el origen sea legítimo pasa a ser absolutamente ilegal eso la universidad argentina un crimen de lesa patria porque la universidad existía en la Argentina antes que la Argentina se llamase Argentina la universidad preexiste a la Argentina como las provincias entonces está socavando elementos fundamentales estructurantes de nuestra realidad en ese ejercicio mutilador castrador que hace Milley de que todo se tenga que parecer a él mismo en ese sentido la solidaridad entre las generaciones las características de una de una nación es precisamente también lo que da la universidad ¿cuántos en el corugano dicen hoy soy el primer diplomado de mi familia pero tengo miedo de también ser el último por todas las políticas de desfinanciamiento de destrucción del saber no se equivocaba un ganillo en la noche de los bastones largos un pueblo educado es un pueblo libre y los que nos quieren esclavizar pues nos quieren brutos entonces es una verdadera guerra de liberación nacional a la que estamos con peligros todos los días hoy toca defender la universidad pública pero también hoy se viene en el boletín oficial el decreto que privatiza aerolíneas que sin embargo estaba fuera de la ley bases pero con el decreto 73 2023 a lo pueden volver a poner digo yo no entiendo si nuestros representantes todos son o se hacen o no leen o piensan que una vez que está hecha que está votado el texto no caen en echar la ley echar la trampa no sé me parece que le faltan un poquito de un poquito más de hervor a esas a esas representantes quise traer también el caso de mi abuelo porque es el que pegó el salto en la escala social después mi padre hizo a Cianzpo yo hice la escuela nacional de administración esa esa cuestión de irse a estudiar afuera para tener un diploma justamente que permitiese obtener trabajo en Argentina habida cuenta que ser peronista no garantiza más que persecuciones y un gozo infinito de la vida por cierto así que iremos a la marcha es interesante para las universidades se moviliza en la calle mucha gente para los jubilados no pero los jubilados no es un tema menos importante como se han podido ver en las encuestas y en los famosos focus group que muchas personas no van a la marcha de los jubilados pero les importa lo que hacen con los jubilados así que también la política de la motosierra de la guillotina con los jubilados afecta cada vez más oroda todos los días un poco el poder del régimen hoy veremos cómo nos va esto en el fondo no es el fin no es el principio del fin pero al menos es el fin del principio muchas gracias con los jubilados no es el fin no es el fin imposible